Gracias compañeros, gracias por esos aplausos, eso me anima y me motiva a seguir trabajando, buscando beneficios para ustedes en este año que comienza. Estoy muy emocionado y entusiasmado por la asistencia y la presencia de todos y cada uno de ustedes. De igual forma me siento emocionado y entusiasmado por la presencia del Comité de la Federación de Trabajadores del Estado que se encuentran presentes. Agradezco y aprecio también la asistencia de todos los secretarios generales de distintas organizaciones hermanas a la sección 20 que se encuentran presentes. Bienvenidos todos compañeros secretarios. Saludo a mi comité directivo que siempre me acompaña, que siempre me apoya y que con su presencia el día de hoy ante esta asamblea ratifica su lealtad y su compromiso con la dirigencia de este sindicato y con ustedes los socios de la sección 20. Hoy, 7 de enero del año 2013, nuestra gloriosa, nuestra combativa y revolucionaria organización sindical cumple un año más de vida y festeja su aniversario número 65. Por tal razón y por ello, compañeras y compañeros, todos los socios de la sección 20 debemos sentirnos orgullosos y entusiasmados de pertenecer a una organización histórica que tiene presencia. Fue precisamente un 7 de enero, pero del año 1948, cuando un grupo de hombres y mujeres, trabajadores, obreros, tuvieron la inteligencia, la capacidad de organizarse y conformarse como organización sindical a la que le denominaron sección 20, organización que en poco tiempo se convertiría en el sindicato gastronómico más fuerte en todo el estado de Guerrero y que serviría de pilar y de ejemplo para otras organizaciones que surgieron con posterioridad. Siendo hasta el año 1994, cuando por un conflicto interno electoral y por intereses de grupos que en ese entonces se disputaban el poder, dio como resultado que esta organización se fraccionara en dos. Ahí nace la sección 20A, que por ahí figura, sin una diligencia sólida y sin ningún rumbo fijo. Y surge y queda esta, la nuestra, a la cual ustedes pertenecen y que me siento honroso de representarla. Hoy en día, a pesar de los avances democráticos, de los avances en la procuración de justicia y de la apertura gubernamental en materia laboral, resulta difícil conformar una organización, una organización sindical. Luego entonces, ya nos podemos imaginar las dificultades que tuvieron que enfrentar aquellos hombres y mujeres que formaron la sección 20 hace 65 años. Por tal razón, hoy quienes tenemos la fortuna de pertenecer a ella y aún más los que tenemos la oportunidad de dirigirla, lo mínimo que podemos hacer cada 7 de enero es reunirnos en una asamblea como esta para conmemorar, homenajear y honrar la memoria de aquellos compañeros, obreros que entregaron su esfuerzo y su lucha para que hoy tengamos una organización que nos atiende y que nos defiende. Estoy cierto que muchos de ellos, los que fundaron este sindicato, por no decir que todos, ya no se encuentran con nosotros, pero pienso que donde quiera que estén, estarán observando la conducta y el desempeño de quienes han venido a representarla, sobre todo en los últimos años. ¿Qué pensarían o qué opinarían estos compañeros si pudieran hacerlo cuando se enteraran que hay dirigentes, que hay dirigentes, personajes que han pasado por la dirigencia de este sindicato que a su paso vendieron contratos colectivos, mutilaron prestaciones y vendieron plantas? ¡Qué decepción para ellos! El 7 de enero del año pasado, compañeras y compañeros, hace exactamente un año, ante esta asamblea, protesté cumplir y hacer cumplir los estatutos que rigen la vida interna de la organización. Hoy, a un año de distancia, ante esta misma asamblea y en la presencia del Comité de la Federación, quiero decirles, informarles que así lo he hecho y así lo voy a seguir haciendo hasta el último día que me corresponda hacerlo. Después de un año de haber asumido la Secretaría General de nuestro sindicato, puedo afirmar también, bajo protesta de decir verdad, que hemos avanzado en las revisiones de contratos colectivos. En ningún caso hemos retrocedido, muy a pesar de la situación que vive el país y Acapulco en lo particular, hemos podido alcanzar algunos incrementos a los salarios y a las prestaciones a medida de las posibilidades. Nunca hemos retrocedido. Hemos también logrado el reconocimiento y el respeto de los patrones hacia este sindicato que estaba perdido. Pero lo más importante, compañeras y compañeros, estamos recuperando la confianza de todos y cada uno de ustedes y la presencia de todos aquí en esta asamblea dice más que mil palabras. En tan solo un año de trabajo, hemos saneado las finanzas del sindicato que se encontraban en números rojos. Por tal razón, hoy me es grato informarles que nuestro sindicato, el sindicato de ustedes, tiene y cuenta con finanzas sanas. Está garantizado el pago de los beneficios más elementales a que tienen derecho los socios. Le entramos fuerte, combatimos el rezago que había en pago de ayudas de Cepelio, nos pusimos al corriente, hoy le informo a la asamblea y al comité de la federación que ya estamos pagando oportunamente las ayudas de Cepelio. Le entramos también con mucha responsabilidad y firmeza al rezago que existe en el pago de retiros de los socios que ya reunieron el requisito y que tienen muchos años esperando. Nos comprometimos en la asamblea de su fecha, pagar un socio por cada mes y así lo hicimos en el año que terminó y así lo vamos a seguir haciendo en este año que inicia. Hoy, antes de que finalice este evento, vamos a pagarle su retiro al socio que le corresponde en el mes de enero. Con los resultados obtenidos hasta el día de hoy, compañeras y compañeros, quiero decirles que estoy contento, pero no estoy satisfecho. Aún falta mucho por hacer. Este año que inicia, me comprometo ante esta asamblea a seguir trabajando de la misma manera para que el próximo año podamos entregar mejores resultados. Finalmente, concluyo mi intervención o mi mensaje diciéndole a la honorable asamblea, al comité de la federación que está presente, que la sección 20 está viva, que la sección 20 está de pie, compañeros de la federación. Llevenle este mensaje a don Antelmo, nuestro dirigente estatal. La sección 20 está de pie, está firme, aquí están los socios de la sección 20, listos y puestos, dispuestos a iniciar cualquier lucha que se nos encomiende. ¡Que viva la CTN! ¡Que viva la federación de trabajadores del Estado! ¡Que viva la sección 20, compañeras! ¡Que vivan los trabajadores socios de la sección 20! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!